qué tal tanks aquí tan gila 39 en un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí en pokemon unite y bueno hace tiempo que no subo vídeos así hablando y como sabrán todos ustedes el 22 de septiembre salió pokemon unite para los servicios móviles y bueno acá estamos con mi segundo main que chance y el primero es este es snorlax y a ver cómo nos nos va en esta partida veamos ahí está perfecto a ver ruka ya te curamos eso vamos te lo dejo te lo dejo ataca 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 vale que no viene un poco aunque están todos la casta un mister main trataré de ponerlo así escondidas ahí está el primer hito no es vamos a formar a ver chance y ahí está vamos vamos y bueno pongan menos comentarios si les encanta el juego cuál es su poco como los mejor hecho su main favorito y su rol favorito hola estoy aquí solo donde se fue mi lucario ahí está me curo a mí me va yo aguanto yo aguanto aquí toma toma a la que se salvaron ese mister main muy molesto porque no deja pasar aunque este quiere pelear porque no tengo ni idea pensando que me va a ganar yo soy entre tanque y soporte así que por mi normal puedo aguantarles eeeh desgraciado si quieres lo matas si 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 nice a ver este cree que me va a ganar bien buenísimo snorlax vamos a darle un like ahí está bomba bombita huevo así que no es no es snorlax tanque es snorlax así ay que malo soy huevo ven aquí snorlax lo matamos lo matamos snorlax no pe no ahí está vamos seguimos peleando seguimos seguimos peleando snorlax ay dale un nargazo no se toma váyase uy seguimos 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 uy creo que ya no seguimos ahora si jaja buena mis snorlax a ver lo curamos seguimos peleando seguimos farmeando vamos ay ya vino mister mine toma no me toca mi snorlax las causas por ahora vamos bien vamos ganando eso me gusta hey ese huevo no lo he visto yo quería ser drenao porque quería el escudo pero no sabía que ya estaba el lucario me mame no me había fijado que estaba el lucario ahí vamos a curar pum voy arriba a ayudar al slow bro tenemos dos tanques no sé si no sé mucho del juego así que no sé si es meta que dos haya dos tanques uy no lo pude ayudar voy a tirar la ulti pero no llegaba creo uy me salvó uy te quiero mucho me salvaste del 90's pero 90's a ti nadie te salva ay excepto ese huevo ahora si cagaste tú te mueres si o si acá 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 mátalo bueno no era necesario la ulti también te lo digo nadie está defendiendo abajo ay no mames ¿qué es el lucario ahí? el lucario está en su casa ¿qué hacen el más enemigo? está en su casa ahí no 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 vengan pues vengan ay ya no vengan ya no vengan ya no vengan toma ahora si vengan 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 si quieren vengan si tienen huevos como yo vamos ay eres un desgraciado voy a seguir peleando yo voy a seguir peleando a ver talonflame por mi normal por mi normal que quieras pelearme toma ay como me gusta hacer soporte bueno soporte y tanque por eso por eso mi nombre tank healer tanta velocidad tiene vamos a ayudarlo talonflame eso el talonflame ahí se la jugó no sé cómo le bajó tanto el lucario pero está bien está bien hoy me lo llevé sin querer está bien no talonflame no pejir seguimos 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 ya ya no sigas loco que loco que es este huevo me voy a apoyar ahí hola ya vino la gorda ahí voy nice hola hola ¿cómo estás causa? ay como corre ahí voy ahí voy uy qué molesto qué molesto que les causa uy me tiró la ulti creo que se nadie se la hizo bien 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 no me esperaba talonflame si está el lucario no más si lo mataba pero con talonflame ya no a ver a ver revivo tengo que ir abajo rápido 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 dale 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 ah bueno ya ganamos nice vamos victoria por cuánto hola mira pobrecitos al 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 está bien una buena partidita me gustó no tengo nada más que comentar que bueno me siguen apoyando en los videos ahora como he regresado después de dos años de no haber subido videos aunque bueno una semana porque ya subí dos videos de blitzcrank y de trash en wild reef el fin de semana va a venir video de trash en pc que lo vuelvo a jugar después de dos años a ver qué tan bien me ha ido no se lo pierda y esto lo estaré subiendo el día 23 de septiembre así que bueno no tengo nada más que decir solo que muchas gracias por todo su apoyo y nada pongan en los comentarios qué pokemon les gusta cuál es su rol y por qué les gusta ese rol y ese pokemon así que bueno nada más que decir yo aquí me despido así que un saludo nos vemos en el siguiente video adiós adiós un saludo